No salten chile A la verga Soy el hombre invisible vato, no me carga el mono Es que güey te digo algo No podemos ganar ninguna pelida porque Stender no se pone la skin de pobres Güey, la skin de pobres es la mas chila El vato, no hombre No hombre, la lenta güey Si no te ponen la skin de pobres no vamos a ganar Hazlo por el clan La chile pinche Stender No porque trabajes güey y te sobra dinero Para comprar tus skins de ricos No manches, de donde? Para que nos vayas a humillar Que dato? Por eso nos ganamos ya una partida güey Tengo una lanzadera Ya la quiero Es la verdad no güey No hombre, no hombre No hay gente No hay gente No hay gente Ahora haces como AMLO Como mi chavo Hola cabrón Donde estan? Donde estan? Donde estan? A la granata de giza 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 Tengo un escudito de 50, ¿quién no quiere? Yo, papi ¿Tú, Bruno? Ah, señora Déjese la Maluma, güey, déjese la Maluma Hotel, Maluma Maluma, baby ¿Dónde está la Maluma? A la verga, a la verga, a la verga Acá en la esquinita, acá en la esquinita, no da nada ¿Dónde está la Maluma? Ahí está la Maluma, baby ¿Hay gente? No Tengo una fogata, eh, Chicuelas ¿Quién puso la de esta de baile? No sé si es Grinch o Maluma Báilele, perro, báilele ¿Están haciendo bailar? Yo quiero que me hagan bailar A lé, bayléle, báilele, bailéle, báilele, bailéle, bailéle... Tío, oye, oye... Espérame, espérame, espérame... Obediente Ándel bailar, güey, ándel bailar ¡ Ohna, chavales! Light range ¿Tiene gente o no? ¿No lo ves? Está como cagar el palo a un wey, ahorita verás ¿Qué es eso? No sé si es un escar o otra cosa ¡AH! 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 ¡Hijo de verdad! ¡Hijo de verdad! ¡Oh, escar... ¡Hijo de verdad! Traigo tres escopetas, ¿alguien quiere uno? No es cierto ¿Alguien quiere un escopeta de corredera? De táctica Pesada Ten Veo gente en 60 Yo también veo gente Acá en 343 hay construcciones también Tira la colina, ¿en 75 están? ¿Dónde salió? ¿Dónde salió? ¡Ah, temor! ¡Los vamos! Lo tengo, ¿no? ¿A quién están tirando? ¿A quién están tirando? Vente por acá, Slender, vente ¡Ah, aquí hay una pinche franja! ¡Ah, qué lindita! ¡Ah, qué lindita! ¡Ah, qué lindita! ¡Ah, qué lindita! ¡Me tiran, me tiran, me tiran! ¡Me tiran! ¡Atras, atras, 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 atras! Ya, ya hay nada ¿Dónde sal? ¿Dónde sal? ¡Bicho maluma! Slender, Slender ¿Cómo lo haces para girar tan rápido, güey? ¡Inche Slender, güey! ¡Inche Slender, güey! Igual como un Grinch ¡Inche Slender! ¡Inche Slender, güey! 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 ¡Adiós! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! Los huesos, el menor hueso ¡Nadale! ¡No! No, no veo Ahí está, vemos que sigues corriendo por ahí Tiene un escudo 25, chingenselo a alguien rápido Y decían que no había gente, perros Sí, ten amiguito, dónde estás Yo también tengo 39, tengo Vengan, yo les doy, yo les doy, vengan, 660 Acá están, acá están, andale, chingón Ten ¿Sniper? Uy, retísimo ¿Tienen balas de lanzagranadas? O de cohetes Sí Él ¿Quién es? Yo Ahí está, cadera Ahí, ahí Ahí, under Ahora, ahora Oigan, ¿y si te ponemos posición en esa colina? Eh, gente, en este, en este En este Si tomamos posición, eh, tomamos posición Hay que tomar posición No, hombre Ok Pa' dónde, allá, ok Yo tengo dos Este Tengo un par No sé por qué verga el wey con lag Aquí está Ahí está, ya va mejor Yo traigo curitas de las de chiquitas, eh Por si alguien quiere Se mueve un pinche Maluma, déjanos abajo, wey a ver Qué Sí Sí Ahí, ya ves, pinche karma No mames, me taparon, eh ¡Oh! ¡Oh! Lanzo un lanza cohetes y me tapan Aquí hay uno en 39 bajo de la rampa Queda uno Ya lo bajé yo ¿Qué p*** es ahí? ¿Me está disparando? No sé, pero me está disparando Ahí abajo, es una loli La perro que está ahí No sé, pero yo me voy Me volví a caer, me volví a caer, me volví a caer No te pases, man No hombre, yo... No llego, no llego Vengan por mis cosas, tengo SCAR y lanza cohetes y... Granadas y así cositas Adiós Bruno ¿No tienen balas de bazooka? Yo tengo balas de bazooka atrás wey Las de donde yo me murí y ahí Vamos a entrar aquí ¡El punto! ¡El punto! ¡El punto! ¡El punto! Eh... Ángel creo No, yo la de... No, yo la de... yo salí de ahí ¡Cáigale morras, cáigale morras! ¡Aquí el trate! Pues mamá, me sustenías plataforma, c*** Acá tengo plataforma, tú, Maluma ¡Ah, viene para acá, viene para acá! ¡No, no no no! ¡Oh... sí, 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 sí! ¡Ven, para acá! Oh, Sh** Oh, Sh** Oh, Sh** Aprovecha, tú, sender, muévete para acá, güey Ahí viene el punto Voy por ellos, voy por ellos Voy por ellos Correle, correle, tú Arriba de ti, bro A huevo Dale, dale, dale No, me bajó Dale, dale, dale No, me bajó Dale, dale, dale No dejes que lo maten, no dejes que lo maten ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Maluma chingón ¡A huevo! Baje el que le está dando Maluma y luego este Maluma creo que le dio también Buenas Slender ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!